Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un análisis, una revisión y vamos a saber qué funciones trae y qué aplicaciones incorpora el nuevo teléfono Samsung Galaxy. El modelo es el A34 del 5G. Para esto gente, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle un análisis, un chequeo. Ahí te va, te voy a platicar. De entrada la batería es de 5000 mAh, muy bien. Bien, la memoria interna es de 128 GB. La memoria RAM la trae de 6 megapíxeles, es lo que trae. También tiene cámaras de 56 megapíxeles, las cámaras están muy bien. En la parte de atrás, déjame decirte, trae 3 cámaras, mira. Y trae su poderoso flash. En la parte frontal, pues trae su cámara frontal, aquí en la parte de arriba. La huella digital viene aquí en el centro, en esta área. También está bien. Vamos a checar aquí los botones, lado lateral, subir, bajar volumen. Botón de power o encendido está en el lado lateral, derecho. En la parte de arriba se encuentra la ranura para el SIM o chip o la tarjeta de memoria. En la parte de abajo viene de tipo C, el conector de cargador, de carga, tipo C. Y en la parte de abajo está el altavoz. Aquí está el micrófono. Ahora bien, vamos a checar qué funciones trae el teléfono. Aquí vamos a desplazar hacia abajo. En la barra de funciones se encuentran, pues se dice que las tradicionales trae el de grabar pantalla. Mira, esta es buena función. Conexión a Windows también es buena función. Es decir, te permite conectar tu teléfono a Windows, a una computadora. Grabar pantallas, por ejemplo, no es necesaria quizás de instalar aplicaciones para grabar la pantalla, pues ya incluye esa función. También trae esta función muy buena, que muchos la buscan. Es para duplicar pantalla. SmartView, esta es muy buena. Y ya de ahí, pues, trae el escáner de códigos. Es decir, la aplicación para escanear códigos también está perfecta. Es decir, el teléfono, pues, está prácticamente bien. También te quiero decir que este teléfono tiene un precio... Puede variar, depende de la tienda donde lo compres o cómo lo compres, el estatus del teléfono. Pero en Mercado Libre lo consigues alrededor de $4,959 pesos, más o menos. En Amazon lo está manejando en $5,500, en Tercel casi $7,000 pesos. Depende de dónde lo compres. Pero el equipo está trabajando bien. Tengo una semana con él y está trabajando bien. Ahora bien, vamos a entrar aquí a mis archivos. Y quiero que veas, trae memoria interna de 128 GB. Trae la memoria RAM de 6 MB también. Ahora vamos aquí a estas opciones. Vamos aquí... Bueno, quiero que veas la estructura que viene. Este es el menú, la interfaz que trae. Este es el diseño del menú, se puede decir. Y quiero que veas qué funciones... Bueno, qué aplicaciones incorpora en automático de forma predeterminada. Aquí vea lo que trae. Vamos a entrar aquí a ajustes. Y poco a poco vamos a ir desplazando hacia abajo. Vamos a ir desplazando para que vayas viendo cómo está, qué funciones incorpora. Pero es muy común este diseño. Entramos aquí en el saco del teléfono. Aquí está el modelo. Mira, Galaxy A34 5G. Entramos a información de software. Y quiero que veas... Trae versión de One UI 5.1. Versión de Android 13. Y trae... Pues prácticamente son los datos del software o del sistema. Está bien. Vamos a ver aquí la información de la batería. Trae la batería de 5000 mAh. Es decir, es una batería que te va a durar, que te va a aguantar. Muy buena capacidad. Entonces, gente, prácticamente este teléfono, repito, tiene un precio muy variable que va desde los 5000 a los 7000 pesos. Depende de dónde lo compres. Ahora bien, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Pues prácticamente es lo que incluye este teléfono. Es un teléfono muy ordinario. Se puede decir que básico, muy tradicional. Lo que cambia en este modelo es más memoria RAM que la 3D6. La memoria Ethernet, pues es lo mismo. Trae el Android 13. Y pues el equipo. Vamos a ver cómo se comporta a través de... En el futuro. Es decir, que no te falle de repente. Que no empiece con sus fallas. Porque hay unos modelos Samsung que estuvo fabricando. Que la verdad falló mucho. Es el Samsung Galaxy A02, A03, A04. Ese tipo de gamas, ah, cómo falló. Y el A32 también. Falló mucho. Entonces este vamos a ver cómo se comporta ya con el uso. Cualquier cosa, pues ahí estará un video de testimonio. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. Esperamos que este video te haya ayudado a determinar si lo compras sí o no. Eso ya está en ti.